¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien. Y bueno, hoy les traigo un nuevo video en donde voy a estar compartiendo con ustedes unas compras que en realidad, bueno, son poquitas compras las que tengo aquí. En esta ocasión es ropa y accesorios y unos pares de zapatos, pero bueno, todo esto empezó porque les compartí la foto en Instagram y una chica me comentó, bueno, hace un haul y no sé qué. Y pues aquí lo traigo. En realidad esto es algo diferente para mí. Nunca les había subido un haul sobre ropa y accesorios, entonces pues es raro, me siento rara. Pero bueno, espero que les guste y pues vamos a comenzar. Y bueno, voy a comenzar con las cosas que les compartí en Instagram, que fueron tres cosas. Y bueno, una de esas cosas es esta blusa que traigo ahora, que tiene estampados de lipis, está bien, bien padre. Tiene este estampado de letras también. Por la parte de atrás también tiene los labiales y está bien, bien padre, está bien cómoda, está bien ligerita. Entonces está muy, muy bien. Esta me gustó mucho. Y bueno, si mal no recuerdo, el precio fue de $150 pesos. Y bueno, otra de las cosas que estaban en la foto son estos lentes. Que ya saben que me la paso comprando lentes. Y bueno, son estos. Y la verdad es que están bien bonitos. Me gustaron mucho. Son de... ¿Cómo se le llamará esto? No sé, de espejo o algo así. Y están bien, bien padres. También me gustaron mucho. Y están muy bonitos. Me los voy a llevar ahora que salga de viaje. Dios quiere y la próxima semana voy a estar saliendo de viaje. Y pues me los voy a llevar muy probablemente. Junto con otros negros que también les quería mostrar. Que compré hace poco en todo moda. Pero los tengo en mi coche. Entonces ya no fui por ellos. Entonces, olvídelo. Otra cosa que también estaba en la foto. Que es esta pashmina. Que ya saben que me gustan bastante. Está bien bonita también. Tiene estampados como de florecitas. Y está bien larga. O sea, está muy bien. Digo, porque el precio, si mal no recuerdo, era como de... De $50 pesos, creo. Y pues está bien padre. Ya no tiene el precio porque ya la utilicé también. Otra cosa que tengo aquí. Que estas compras no son de las que les posteé en Instagram hace días. Estas ya las tengo ahí. Pero esta no la he usado. Y esta igual es otra pashmina. Pero esta tiene así circulitos. Y esta también es de suburbia. Y me costó igual $48 pesos. Están súper, súper bien. Y bueno, tengo otra también. Pero esta es más como de frío. O sea, no es tan ligerita como las otras. Y es toda café. Esta no tiene ningún estampado. Es toda, toda lisa. Y esta tampoco ya no tiene la etiqueta. Esta sí estaba más cara. Porque como les digo, esta es de frío. Es más gruesa. Pero ya le quité la etiqueta porque también ya la utilicé. Así es que les debo el precio de esta. Y pues bueno, ya esas son todas las cosas que tengo aquí de suburbia. Pero tengo otras cosas de unas zapatillas que me compré. Y estas me las compré en Walmart. Y bueno, son estas que son así como metalizadas. Y son como rosas. No sé. Son como rosadas. No sé si las alcancen a ver. Y están bien, bien cómodas. Estas me las compré porque tuve una emergencia. Traía tacones. Súper tacones. Casi siempre acostumbro a traer tacones. Pero ese día ya los traía desde la mañana hasta la noche. Que ya eran las 10 de la noche. Y tenía que llegar a Walmart. Pero ya no aguantaba yo mis pies. Entonces dije, bueno, me voy a comprar unos. Algo me cambio y ya. Entonces compré estos y entonces están muy, muy bien. Y cuestan como $150. O sea, no están bien caros. Y están bien cómodos. Y bueno, otra cosa que tengo son estas de aquí. También son unas... ¿Cómo se llaman? Unas zapatillas. Y bueno, estas las compré en C&A. Y también me gustaron mucho. Estas no las he usado. Todavía tienen aquí su... Su precio y todo. Están bien, bien padres. Y pues quién sabe si estén cómodas, la verdad. Porque como les digo, no las he utilizado. Pero están muy bonitas. Y bueno, chicas. Estas son las compras que tengo. Acumuladas de ropa y accesorio. Que les digo, como pueden ver, no son muchas. Sí tengo más ropa ahí. Pero es de la oficina y es. Entonces creo que ni al caso viene que se las comparta aquí. Así es que bueno, espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios. Que te gustó, que no te gustó. Cualquier cosa que me quieras decir. Me la puedes dejar en los comentarios. Y pues nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!